Johnny vs Lance, ah vamos a ver la de la origen La de la origen Vamos a ver A ver Ahora si ya pa Se lo damos en 3, 2, 1 No es la verdad si lo veo Neta que yo tengo letras para ganarte en el torneo No puedes entender que yo te vengo a joder Tanto humo en la batalla tu viniste a vender Vas a pretender que eres un buen MC Pero solamente tu lengua acaba besando mis pies Ya quieres el mejor mapero como lo ves Eminem teme, teme que un día aprenda inglés Y que sepa que yo sea la neta So de verdad este mapero no es un C Porque Johnny Veltan no es un Chicago Ay cabrón, cerca Que sucia wey Que sucia wey Espero que estés orgulloso wey Me gusta, creo que ese minuto fue que no me gustó No pues ya la vamos a verga Ya quítala wey Vamos a verga No pero que está interesante Está bueno, está bueno Está buena Creo que me gusta mucho la nitide Apóntelo nomás Pero si te la apuntas desde ahí no se va a escuchar O sea nomás apóntelo Ay casco wey Y como es la vida, la vida es demasiado mala Cuando quieres volar, ella te corta las alas Quieres salir vivo y te avienta unas balas Pero yo soy un sobreviviente y esa que Eso a ti te cala O sea que Johnny Veltan te iguala Con los flow que tú quieres sacar Yo te voy a matar Esto se nada demasiado pata Tu rimas demasiado baratas No tienes nada de estilo Te estoy ganando con lo que te hace especial en el B Nilo yo voy tranquilo Con ese flow Yo nivel también Lo hizo Tú no tienes estilo ni no lo confundes Tú tienes una voz afinada Y lo que tengo es una mente afilada Qué es Nacho Qué es that way El problema es que está muy bien conectada Tengo una voz demasiado afinada Y un flow y un push line guay no me falta nada qué rico como nadie pues cuando escuchas al lance lirical dicen que como ese no hay de más de tres además que este que es una peste yo lo veo que es de frente aquí le disparo con 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 todos los versos ya es un disparo inminente si yo disparo una pizca de flow para tu mente empiezas a verme de frente y del lancer te haces creyente fácilmente tú lo escuchas y gritas necesita una lluvia dorada nada sería agua bendita para mariquita señorita que usted viene frente es a johnny beltrán yo soy así que agarra la experiencia carnal está bien estoy en verga y creo que es que en vivo el audio no estaba tan chido estamos ahí pero está muy pero está pasado de verga que hago oscuridad oscuridad y bueno en realidad que lo escucharán allá pero está bien verga que creo que me pasé freestyle ignoré totalmente las temáticas son cuatro entradas por eso te digo yo me iba del pasado se está pasando oye ahí rapeaste muy verde oye no sí o sea ahí como que rapeaste sin decir que lo estabas haciendo o sea que ok y eso está verga está chido demuéstralo bro hechos no palabras jajaja entonces quita el segundo plano donde digo estoy ganando rapeante jajaja lcel lcel dZ tres espera ponle pausa bueno fíjate que y Patri lcel antes de la batalla me dijo algo muy clave me dijo wey desde yo he escuchado unos canciones en tus canciones no yo he escuchado otros canciones si dice Y no mames Dice tu voz suena muy verga Ya en un track Dice por qué no llevas esa voz al freestyle Y me acuerdo que me quedé pensando en eso Y no sé Creo que fue un poco lo que intenté hacer aquí El primer round mío a mí se me hace verísimo O sea la modulación que tengo Y cómo controlo el tiempo y el espacio Johnny Beltrano Rapea despacio Los voy a mandar de una patada al gimnasio Ahí intentaste algo nuevo pues Simón Interesante Y tú a ver si cuándo te vas a dar tu batalla con el Eh Deuter A vergasos Vamos a continuar ¿Tú no te vayas a agafar a vergasos con nadie? No Bueno No que yo Saladiria Ah Sí Bien ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno, güey! Es que a veces te traen más recuerdos a las malvinas. Sí, güey. ¿Ves? Creo que ahí me... Eso me sigue pasando, que me distraigo. Sí, se te va el pedo. Es que me clavo en algo, aunque haya tema, güey. Porque tú, pinche venezolano, Simón. ¿Por qué me adivinas, Deryl Zupa? Es porque le tienes rencor, por favor. Todos sabemos que Cancerbero es mejor. Ah, perdón, había tema. Agüe. La ronda como quieran. Güey, la neta, pros a la gente de origen, güey. Los visuales están pasados. Está muy verga, güey. Está muy verga. Ocho por ocho. Gran material. Ok. Son libres. Ok. Johnny, tú terminaste. Tú comienzas. Listo. Ok. Lancer, listo. Ok. Suenalo, güey. Y los beats están muy buenos, güey. Están buenos. Sonos son diferentes. Tengo el estilo presidente. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Tres, dos, uno. Tiempo. Soy el pesado en América Latina. Yo traigo ese rap que no te lo imaginas. A ti te apodan Timmy en la tarima. La pasaste mal. Te vengo a dar una madrina. Oh. Hijo de puta. Tú no tienes ni tú piste. Mamón. Mamón. Solo eres un chiste. Eres un chiste demasiado idiota. Un chiste que da asco que haya salido de mi boca. Oh. Yo no soy una madrina. Soy más fino. Te traigo una verde. Entiendes que el pelo es mi padrino. Oh. Y que te creas bueno, mi bro. América Latina. Eres más norteño que Donald Trump. Mamá huevo. Cierra la cara y mírame de frente. Detente contra el Lancer, que es el rap más criminal. Si tú quisieras saltarte un parapente. Ni siquiera tu mente te ayudaría para poderlo evitar. Para poderlo evitar en el micrófono. Te estoy hoy matando. Estoy haciendo violación. Estoy portándome muy cabrón. Así que Donald Trump al final tenía razón. Hijo de puta. Ah, bueno. Sí. Sí. Es cínico, güey. Mejor abandonar. Este ya no razonar. El flow, tú te crees el rey. Pero te duele que a otro le dieron la corona. A otro le dieron la corona. Y yo no me creo el rey, güey. Observa bien este güey. Es el rey en persona. El que se asoma. El freestyle real. El rey de tus sueños pequeño. Es el lancar lirical. Trabajando en el rap. Conectando la última con la primera. Algo que no hace ni adentro ni afuera. ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Ay! ¡Oh! ¡Latinoamérica entera! ¡Quieres raperos de verdad! ¡Por eso te piden fuera! ¡Qué esperas! ¡Este me desespera! ¡Nunca ha cargado una puta bandera! ¡Eres un traicionero, mi hermano! ¡Si por unos puntos de ascenso ya dices ser mexicano! ¡El rap está buscando raperos de adeveras! ¡Es lo que él dice de forma certera! ¡Pero la música está buscando gente muy buena! ¡Y gracias a que a mi esfuerzo me dio un puesto y una carrera! ¡Amor! ¡Bien! ¡Conecto en la cuarta! ¡Si conecto en la segunda! ¡Puede que muera y te parta en el acto! ¡Te demuestro que estás mal! ¡L-I-R-I-C-A-L! ¡Firmado en Universal! ¡Oh, tiempo! ¡Mamoneando! ¡Sí, mamoneando! ¡Mamoneando para variar! ¡Mamoneando para variar! ¡Tanos se acaban! 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 ¡Puja madre! ¡Tanos se acaban! ¡Tanos se acaban! ¡Tanos se acaban! ¡Tanos se acaban! ¡Pero ahí es el último ese! ¡Cierro! ¡Oh! ¡Qué bueno te visto, güey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lance! ¡Dice tres! ¡Tos! ¡Tos re más altas han caído! ¡Y este es solo un Eiffel! ¡No! ¡Ha tenido el nivel para rapearme tan cruel! ¡Usted se cree que es bueno! ¡Pero aquel! ¡Yo no vi nivel en el Johnny! ¡No vi nivel Johnny Bell! ¡Ya! ¡Cuatro por cuatro! ¡Ya! Ok, perdón Pensé que eran ocho ¡Ay! ¡Para pensársela! ¡Es para pensársela, bro! ¡Es para pensársela, bro! ¡Pero tengo un flow que me da un puesto en el ascenso y en los eventos! ¡Estoy en aumento! ¡Disculpa si te mato, novato! ¡Estoy pasando el rato, lo siento! ¡Yo ni me clanecete el flow letal! ¡Este rapero apuesto que no le sale igual! ¡Presumes que estás con Universal! ¡Pero como compositor no producto musical! ¡No producto musical es mío! ¡Qué necesidad! ¡Qué cantando temas míos! ¡Sí! ¡En las improvisaciones yo compuse un tema que tiene más repro que todas tus canciones! ¡Todas mis canciones en el mic! ¡Porque todos te ven y se preguntan láser! ¡Eres feliz! ¡En verdad eres feliz! ¡Que para lo alto del rap solamente por traccionar a tu país! ¡Vamos! ¡Esta es la verga! ¡Me preguntan si soy feliz! ¡Cuando digo que sí a todos les cambia la cara! ¡Ajá! ¡Estoy feliz ahora! ¡Me encanta! ¡Me siento cancerbero! ¡Te estoy partiendo el tórax! ¡¿Qué si eres cancerbero? ¡¿Por qué eres un miso? ¡Porque te maté y te tengo en el piso! ¡Cancerbero mató un baterista! ¡Pero yo estoy matando el más famoso! ¡Pero yo no puedo matar a este porque no es rapero ni freestyle ni artista! ¡No eres muy divertido! ¡Morano! ¡Sorto! ¡Ya dijiste lo de ateo! ¡O sea que te las preparas luego te confundes de cual sueltas en cual torneo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Hoy yo a ti te pongo un sello! ¡Yo no te escribiría una rima! ¡Y si te escribo algo lo escribo en el cuello! ¡Y no me lo prepararía ni que el playoff dependiera de él! ¡Noooo! ¡Qué rico! Pero lo siento yo si te parto el cuello Yo ya escuché esos discursos cabrones Y al final la traición puede más que sus valores Tiempo Que pedo, güey, ya estaba Gracias a tu país, pendejo Ya ahí se acabó, güey Tío, güey, la verdad estuvo bien, güey Siento que, no sé A mí algo que me cae el palo bien siempre De las batallas que hago Es el audio, pero no el audio en vivo Sino el audio que se acaba proyectando en los visuales Y siento que acá el audio está nitidísimo, güey Siento que hace que suene bien Y pues nada, muchos props para la gente Del origen Sí, güey, o sea, la verdad estuvo en verga Si quieren ver esta batalla, y no solamente esta batalla Porque fue todo un evento en general Tienen el link en la descripción Ahí tínenle props y díganle que vienen de parte de YoA Si vayan y comenten, tienen el link en la descripción Ahí, búsquenle Está delicioso, gran batalla